Un año más nos reunimos aquí para inaugurar este tradicional Belén de Navidad de la Comunidad de Madrid. Este año es un Belén que recoge lo que es tradicional, como es lógico, el alumbramiento de Jesús, pero lo hacen desde un enfoque de paisajes y de construcciones que tienen mucho más arraigo con nuestro país, con España. Y eso es lo que refleja este magnífico Belén de 150 metros cuadrados, donde han trabajado a lo largo de todos estos meses más de 50 personas, que cuenta con más de 500 piezas extraordinariamente hechas. Siempre en estas fechas es motivo de balance del año, pero también, sobre todo, motivo de alegría y esperanza. Y lo que hacemos normalmente cuando llegan estas fechas y delante del Belén es pedir que este año que va a empezar sea un año mejor que el que nos deja, que sea para todos un año de prosperidad, de esperanza, de oportunidades y de conseguir todos los anhelos que todo el mundo tiene, que haya empleo y trabajo para todo el mundo y, desde luego, salud para todos y que podamos disfrutar todos de esa recuperación y de esas nuevas oportunidades que seguro que vendrán. Así es que, animar a los madrileños que desde hoy mismo no dejen de venir, como todos los años, aquí a la Puerta del Sol a este Belén. En estos años han pasado ya más de un millón de personas y estoy seguro que este año van a ser otra vez decenas de miles los que van a poder pasar hasta el día 6 por aquí, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche y que no se lo pierda ninguno.